Nicolás Petro anunció que colaborará con la Fiscalía y afirmó que hablará de nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Buenas tardes, a esta hora avanza la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la misma diligencia también imputan a Day Vásquez, a quien señalan por lavado de activos y violación de datos personales. La Fiscalía ha revelado los argumentos y pruebas que para el ente investigador sustentan la investigación. Saludamos a Lisa Díaz. Lisa, buenas tardes. Usted tiene los detalles. Buenas tardes, Mateo. El fiscal dice que en la declaración entregada por Day Vásquez señaló que Nicolás Petro habría recibido dinero no solo en Barranquilla, sino en Bogotá. Habla la Fiscalía de altas sumas de dinero que no llegaron a la campaña del presidente Gustavo Petro y cuestionó los aumentos, según el fiscal, injustificados en el patrimonio del diputado del Magdalena. La Fiscalía dice que la investigación inició en marzo de este año cuando Day Vásquez fue llamada a rendir declaración y que las pruebas que presentó estaban en su teléfono. Que en su dispositivo móvil celular tiene todas las pruebas que lo vincularían, no solamente a usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, sino también a las personas allegadas. Asegura el fiscal que no solo sería el dinero que supuestamente entregaron el turco Izalca y Santander López Sierra. Habló el fiscal en la audiencia de un contratista de Villavicencio. La señora Daisuris del Carmen Vásquez Castro guardó en maletas, en morrales, inclusive en la caja fuerte. Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre, sino que iba a utilizarse para una mansión. El fiscal aseguró que según la investigación, Day Vásquez ocultaba bienes y recursos y habla de un supuesto incremento patrimonial de Nicolás Petro. Usted solo tenía un ingreso. Ser diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico. Y para justificar los gastos que usted realizaba, pues tendría que ganarse 200 millones de pesos. A esta hora continúa la audiencia de imputación de cargos. Horas antes de que iniciara la audiencia, Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro, denunció supuestos atropellos en el procedimiento de la captura. Dijo que no respetaron su condición de embarazo y que llegaron a grabarla desnuda cuando estaba en la intimidad de su casa. Laura Ojeda, pareja y madre del hijo en camino de Nicolás Petro, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que denunció supuestos excesos de los hombres que efectuaron la captura. Fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes de la policía en mi residencia. Con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6 am, grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. Laura Ojeda dice que estuvo presente cuando el CTI entró a su apartamento el pasado sábado, día de la captura de su pareja Nicolás. Fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé. Un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo y mi computador, que es mi herramienta de trabajo. El juez del caso por este procedimiento explicó en las últimas horas durante la audiencia de legalización de captura lo siguiente. Frente al dinero que se incautó, los 24 millones 900 mil pesos, se accedió a legalizar esa incautación de esa suma dineraria. A lo que el abogado de Nicolás Petro argumentó. La defensa probó en esa audiencia que ese dinero era de Laura y el juez no le impartió legalidad esa incautación y le ordenó a la fiscalía que le devuelva ese dinero a Laura. Laura Ojeda insistió a las autoridades regresarle el dinero y los objetos personales. Los hago responsables de la seguridad de mi bebé y la mía. Buenas noches. Nicolás Petro no aceptó cargos. Anunció que colaborará con la justicia en medio del proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esa es la conclusión más importante tras la audiencia de imputación de cargos que se cumplió hoy. Day Vásquez, expareja del diputado, también anunció colaboración judicial. Nos conectamos con Lisa Díaz. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, José. El anuncio de la colaboración judicial fue solicitado por la defensa de Nicolás Petro y, en consecuencia, la diligencia de medida de aseguramiento fue aplazada. El fiscal pidió la presencia a la Procuraduría para los interrogatorios de Nicolás Petro que se llevarán a cabo mañana y el jueves en medio de la entrega de la nueva información. Nicolás Petro confirmó su anuncio de colaboración judicial y anunció revelaciones que le van a ayudar a la justicia. Hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Minutos antes y al iniciar la audiencia de medida de aseguramiento, el defensor de Nicolás Petro intervino y solicitó suspender la diligencia al anunciar que iniciaron un proceso de colaboración con la justicia. Para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otros sujetos que no son conocidos por el ente instructor. El fiscal del caso confirmó con los defensores el interés de colaborar para el esclarecimiento de los hechos. En aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción. El ente investigador solicitó reforzar la seguridad tanto de los abogados como de Nicolás Petro y Day Vásquez y pidió la presencia de la Procuraduría, según el fiscal, para mayor transparencia en el proceso. Le solicitamos a la señora procuradora que esté presente en las diligencias de interrogatorio de indiciado. Los procesados continuarán en el búnker de la fiscalía. Day Vásquez tampoco aceptó los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. La fiscalía confirmó que Vásquez entregaría información de unos supuestos dineros que de forma irregular habrían ingresado a campañas. Luego de un receso en la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía confirmó que Day Vásquez colaborará con la justicia. A informar otras situaciones e irregularidades de unos dineros que de forma irregular ingresaron a ciertas campañas. Sin embargo, durante cuatro horas la fiscalía reveló los argumentos y pruebas que para el ente investigador sustentan la investigación que inició en marzo de este año, cuando Day Vásquez fue llamada a rendir declaración y que las pruebas que presentó estaban en su teléfono. Que en su dispositivo móvil celular tiene todas las pruebas que lo vincularían, no solamente a usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, sino también a las personas allegadas. Asegura el fiscal que no solo sería el dinero que supuestamente entregaron el turco Izalca y Santander López Sierra. Day Suris del Carmen Vásquez Castro guardó en maletas, en morrales, inclusive en la caja fuerte. Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre, sino que iba a utilizarse para una mansión. El fiscal aseguró que según la investigación, Day Vásquez ocultaba bienes y recursos y habló de un supuesto incremento patrimonial de Nicolás Petro. Usted solo tenía un ingreso, ser diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico y para justificar los gastos que usted realizaba, pues tendría que ganarse 200 millones de pesos. Además, el fiscal dijo que no descarta que los hoy procesados sean responsables de otros delitos. Horas antes de que iniciara la audiencia, Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro, denunció supuestos atropellos en el procedimiento de captura. Dijo que no respetaron su condición de embarazo y que llegaron a grabarla desnuda cuando estaba en la intimidad de su casa. Laura Ojeda, pareja y madre del hijo en camino de Nicolás Petro, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que denunció supuestos excesos de los hombres que efectuaron la captura. Fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes de la policía en mi residencia. Con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6 am, grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. Laura Ojeda dice que estuvo presente cuando el CTI entró a su apartamento el pasado sábado, día de la captura de su pareja Nicolás. Fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé. Un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo y mi computador, que es mi herramienta de trabajo. El juez del caso por este procedimiento explicó en las últimas horas durante la audiencia de legalización de captura lo siguiente. Frente al dinero que se incautó, los 24 millones 900 mil pesos, se accedió a legalizar esa incautación de esa suma dineraria. A lo que el abogado de Nicolás Petro argumentó. La defensa probó en esa audiencia que ese dinero era de Laura y el juez no le impartió legalidad esa incautación y le ordenó a la fiscalía que le devuelva ese dinero a Laura. Laura Ojeda insistió a las autoridades regresarle el dinero y los objetos personales. Los hago responsables de la seguridad de mi bebé y la mía. No olviden al vamos a insultar su amenaza para la seguridad de mi bebé. Gracias por ver el video.